Una futbolista española, jugadora del club Viajes Interrías, de tercera división de fútbol español, se negó a rendirle homenaje a Maradona. Paula Da Pena, pues sí Da Pena, ese es el apellido, Da Pena, así. Mientras sus compañeras y sus adversarias se mantuvieron en línea de pie para guardar un minuto de silencio en homenaje a la leyenda de fútbol fallecida el miércoles, Paula Da Pena estuvo sentada y dando la espalda a la grada, en el sentido contrario a sus compañeras, como gesto de disconformidad. No, guardó un minuto de silencio por un maltratador. Explicó esta futbolista a un diario que luego, luego llamó los reflectores hacia ella. Ella, Paula, reprocha a Maradona su trato hacia las mujeres y por eso tuvo este gesto. Dora. Sí, de espaldas al público y cantando precisamente para no guardar ese minuto de silencio. Y a esta misma actitud se ha sumado Laura Pausini, quien sacó en su página una crítica a esto con un cartel en contra de todos los homenajes y todo lo que se ha hablado de Maradona. Precisamente en un momento en el que se está luchando para evitar la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues la futbolista puede no tener el impacto que lo logró al ser la primera, pero Laura Pausini creo que podría tener mayor influencia en ese sentido. Y se dividió mucho la opinión. Un grupo muy numeroso de mujeres en diferentes partes del mundo apoyó la actitud de la futbolista. Precisamente porque detrás de ese gran ídolo del fútbol había un hombre maltratador, misógino, un macho como le dice la futbolista. Que cómo es posible que se hable en todo el mundo en una alabanza a Maradona cuando era un macho golpeador, violador y abusivo de las mujeres. Así lo describe ella. Laura Pausini se sumó a esta protesta. Pero a ver, Laura Pausini, ¿qué? Lo único que quieres montarse en una ola, volteenme a ver, estoy viva. Miren, yo también tengo opinión. No, hay gente viva. Hay gente que ahorita está sufriendo abuso. Sobre ellos, el otro es un futbolista. La mujer es una futbolista. Le están rindiendo homenaje como futbolista. Pero traer a cuento a Laura Pausini se me hizo una revista. Y que nada más por... Ah, miren, sí sigo viva, ¿eh? No se olviden de mí. Aquí estoy. Porque esa no es una lucha ni unirse a nada. Que le quieren hacer homenajes, pues me callo. Y no los veo. No participo. Y San se acabó. Pero salir exponiéndose y pavoneándose se me hace bajo otra vez. Se me hace montarse en un tren de la fama que no le corresponde. Dora. No, no estoy de acuerdo. Independientemente de que pudiera parecer que se está montando en la ola, es una mujer. Y su sentir y su manera de protestar es esa. No la puedes descalificar por ser una artista que tal vez para muchos en este momento no tenga la fama que tuvo, la relativa fama que tuvo hace tiempo y descalificarla como una revista. Simplemente es una voz más de mujer que se suma a la crítica que la futbolista hizo. Lo hubiera hecho cuando estaba vivo. En ese momento era. Entonces no estaba de moda. Pues. Se hace porque está de moda. Pues. Porque ya desde que surge el movimiento Me Too, pues mucha gente se anima a hacerlo. Muchas mujeres se animan a hacerlo. Muchas de ellas con toda razón. Claro. Simplemente la costumbre en la, en el medio ambiente en los años noventa del siglo pasado, pues no era, simplemente no se tomaba en cuenta eso. Era casi natural, Alejandro. Exactamente. Yo creo que lo mencionábamos la semana pasada cuando se anunció la muerte de Maradona. Yo creo que para, somos la última generación que vivió antes de toda esta visualización acerca del feminismo, acerca del maltrato, acerca del acoso y demás, que pues desde luego mucho tiempo desde antes de esta época, de este siglo XXI, se daban cosas como normal, ¿no? Se normalizaba y se veía como algo normal. Yo creo que estamos cambiando totalmente el mundo, el paradigma. Y desde luego, por ejemplo, esta futbolista tiene todo el derecho de no, no guardar ningún respeto, porque para él, para ella, que es Maradona, no significa nada. Es decir, es un referente del fútbol de hace, pues, 30 años, cuando eran las épocas de Maradona. Pero ella ya está en otra dimensión. Yo sí creo que está desapareciendo esta generación, se está yendo a esta generación, donde todo eso lo veían muy normalizado. Y creo que estamos llegando a otra etapa. Pero si vamos a empezar, y aquí es a donde yo quiero llegar. Si revisamos las biografías de, por ejemplo, Einstein, de mucha gente que fue genio en la historia, híjole, tienen unas historias personales, familiares, y de abuso y de terror con respecto a las mujeres, que es verdaderamente increíble. Qué bueno que ahora lo hayamos visibilizado, que se esté visibilizando, que no trascienda en ese sentido, que podamos decirlo, hablarlo, que las mujeres señalen, pero no podemos borrar de la historia que todos estos locos desaforados, pues sí, fueron genios para la humanidad, pero seguramente hicieron vivir infiernos verdaderos a sus familias o gente cercana, y desde luego a las mujeres, a las esposas o a las amantes o a sus compañeras, que eso es algo que ahí está y queda para la historia.